¿Qué es el proyecto de la cultura y el arte cubano contemporáneo? Cristo Salvador es un proyecto de galería independiente y alternativa generado desde el contexto de la cultura y el arte cubano contemporáneo. Es uno de los poquísimos espacios de su tipo que existe en Cuba y se dedica fundamentalmente a trabajar con obras y artistas que por una razón u otra no circulan dentro del sistema institucional. Si esperamos mañana, mañana es como demasiado tarde. La sede de Cristo Salvador Galería es un espacio doméstico. Es una casa compuesta por cuartos y otro tipo de habitaciones que suelen componer una vivienda común y corriente. Es por eso que cuando los artistas trabajan en este espacio es necesario que se adecúen a las particulares condiciones del mismo, lo tomen en cuenta y trabajen para él. Parche Rosa Sucio es un proyecto gestado por Cristo Salvador Galería sobre el grafiti habanero. Queríamos organizar una muestra colectiva del grafiti habanero pero sabiendo que contábamos con ciertos límites decidimos entonces organizar una curaduría basada en un criterio de representatividad y no vea inclusividad como lo hubiéramos preferido. Por tanto, compartimos los poderes curatoriales y selección con un grupo de artistas elegidos inicialmente por nosotros a quienes le dimos la podestad de traer invitados un número semejante de artistas a trabajar en la galería. Dст. Sincronizaciónizaciónizaciónización Andrea O' Goncato y en la gafanero de artistas. Estas están en la gafanero de murales yProvencia. Estas están en la gafanero de la ironía. Inglaterra y en la gafanero de barras. Escuchamos en la gafanero de artes en la gafanero de animal 내� tories, en la gafanero de muestra de margarita. Estas están en la gafanero de la gafanero y abandona. 3, 2, 1 Con luz, una lámpara Que os chocara, aunque se lo quiera Que el cuerpo no puede esperar Sonido de agua Sonido de agua No, no No, no ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto fue que tuviste eso en primera vez? Yo pongo el dream de los 15 años ¿Es increíble? Me gustaría así Quiero momento de 무료 ¡Vamos! La gente nos da ¡No! ¡Suscríbete! ¡Astras! Nesco ¡Es imposible! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No obstante creemos que hacerlo ha sido importante Tratar de sentar un precedente, un referente Para que más adelante se pueda hacer un trabajo mejorado Un trabajo más extenso, más intenso Un trabajo con mayor calidad, con mayor suficiencia Creo que básicamente el punto de este proyecto ha sido demostrar Que es necesario ampliar la mirada sobre fenómenos de la cultura y el arte cubano Van quedando desapercibidos, dadas las limitaciones